Música Al inicio de nuestro reino, el reino de la herida dada, como su superpícita Yamir y su trajano. ¿Totras podrían más...? Hijo, en este palacio, en todos los tratados de vivir, es el que nos trae a sanar a un mayor dueño. Oh, gracias Padre por todo el que viene y que es militar dejando. Pero tienen que dar en cuenta que es dentro de la riqueza del reino enemigo. ¡Totra! ¡Mi rey, mi rey! ¡Atrás, mi rey! ¡Ataquen, muchachos! ¡Vámonos! 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 Luego de esta batalla, el rey se encontraba en una circunda tristeza y agonía. Encerrando sus acentos, sobre una caja con la arena, trazaba y cazaba las maniobras asustadas de la batalla. Encerrando sus acentos, el rey se encontraba en una cantería, otro en casa para seleccionar su riqueza y círculos para la caballería. Si me sirve tanto riqueza, lo tengo lo que más amada, la vida. ¡Aaah! 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 ¡Hijo de su nero, a la ruta del príncipe de caña! Muchas gracias. Entonces llega la urcesa, un modesto campesino con un obcejo que haga el rey en sus días de pena. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Oh, soy Laura César, vengo a traerme donde sé que es su rey. Déjame pasar. ¿Qué pasa en ti oído? ¿Qué pasa? Hola, rey. Me presento, soy Laura César. Vengo del teleco donde está llegada la noticia. Usted está en profunda tristeza por la pérdida de su heredero. El rey no se vea la fe. César traía un tandero cuadrado, dividido en 64 cuadros por casillas. Sobre el tandero había piezas puestas no arbitrariamente, diferenciarse en blanco y negro y simétricas. Mi rey, permiso para acercarme. Mi rey, este juego consta de seis piezas cada jugador. Están los peones que representan la infantería contra el enemigo, los elefantes de guerra por la puerta, la caballería indispensable en el combate, los misiles intensificando el ataque, la reina representando el espíritu del pueblo y el rey completando la abrensión y siendo fuerte con los demás. ¿Por qué la reina tiene más poder que el rey? Porque mi rey, la reina, está en la patria. ¿Cómo podríamos presentar al enemigo sin tener el espíritu de abnegación de la reina? Todos los demás serán impresionados, agradecidos y ya enseñados a jugar. Me siento muy agradecido por tu obsequio. Pídeme lo que sea, pídeme la ley de la. No rey, tranquilo. Usted no preocupéis de eso. Yo me veo satisfecho de la perla de bien su rostro. Va a estar el despedido de obsequio. Pídeme lo que sea. Un cote de oro, un palacio, lo que sea. Pídeme la ley de la. No mi rey, temo que tengo que rechazar tu propuesta. Pero si ya tanto que insiste, aceptaré. Pero no será nada de riquezas, piadas, de nada de eso. Si no, que serán granos de trigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, te haré lo que mire. En uno o dos, piñones de trigo. Mi rey, permiso. En la primera casilla, será un granos de trigo. En la segunda, dos granos de trigo. En la tercera, cuatro. Y así sucesivamente hasta llegar a la sexta, bésima casilla. Todos incrédulos se echaron a reír. ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, Dios, me he pedido mi rey. No tiene un problema de trigo. Bueno, en cada casilla, tiene que haber un problema de trigo. En la segunda, dos. En la tercera, cuatro. Yo sigo sucesivamente hasta llegar a la sexta, subió a la silla. Por favor, ¿me podría capturar? ¿Para qué sería lo que tengo que pagar? Gracias, señor. ¡No, Dios mío! ¡Lo rápido! ¡No lo haces! ¡Ya, ya! ¡Para qué es! ¡Ja, ja! Permiso, mi rey. Este juego lo que obtencí yo para que... ¡Ja, ja, ja! Para disfrutar de... ... ... ... Y si ustedes necesitan pasatiempo, porque bien después de la empresa pasarán... y no olvide haberla estar pensando en la escuela... y es el reino de la escuela... Hola, Chica. Le damos una maquilí imaginable para los seres humanos. Nuestra conclusión es, lograr el riesgo que habrá que pagarle al poder y vale, haciendo por base nacional de tal y gana o sea, que siempre es el más alto que en la raya y en 2000 años se le va a dar a lograr lo que prometió a todos Las palabras causaron impresión entre todos Por ejemplo, en la primera casilla, 2 elevado a 0 es 1 grano 2 elevado a 1 es 2 grano, 2 elevado a 2 son 4 grano ¿Qué haré para pagarle a tu señor? 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 ¿Cómo la ver? ¿Qué haré para pagarle a tu señor? No, oye, permiso Uy, tranquilo Hola, lluvia y le pagos Así, usted es una persona honorable Recuerda que con nuestros hombres más inteligentes es que mucho hablaba y poco promete Entonces, el hombre dice que no lo hicieras en el terreno. ¡Hamba la humba!